No corrección política. Me robó la flor de un muerto. Para corrección política tenemos el periodismo, la información, la data, con Emilce Pizarro que nos cuenta que diputados aprobó el consenso fiscal y las provincias pueden aumentar varios impuestos independientemente. Atención, fue ayer a la noche, ahora pasa al Senado el proyecto de ley que busca esto, prorrogar cinco años la vigencia de varios impuestos, y te nombro solo algunos, ganancias, el impuesto a los débitos... Pero cada provincia puede tener estatutos diferentes. No, 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 hay otras provincias, las provincias van a poder hacer algunas cargas impositivas que son provinciales, las van a poder toquetear a partir de este consenso fiscal, lo que es a nivel nacional, ganancias, débitos y créditos bancarios, que es la famosa ley del cheque, que representan el 32% de recaudación impositiva actual, todo este paquete de impuestos que estoy nombrando, que nombré solo algunos, se había prorrogado a fines de 2017, lo había prorrogado Macri por cinco años, y este gobierno lo vuelve a prorrogar, es la famosa un impuesto que llegó, impuesto que no se va a ir... No se va nunca, el impuesto al cheque es el ejemplo del que nunca se fue. Y esa discusión de ganancias sobre si el sueldo es una ganancia o no, bueno, cinco años más va a funcionar esto, y lo que significa es este consenso, es que las provincias van a poder subir más allá del máximo del 2% el impuesto inmobiliario, y abre la posibilidad, por ejemplo, a que se restablezcan impuestos a la herencia, que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires ya está ese impuesto, pero otras provincias... No sabía, ¿solo en provincia de Buenos Aires? Bueno, ahora sí, solo podría... Los cambios de domicilio que hay sobre la hora, impuesto a la herencia... Sí, pero igual es donde está el inmueble. O sea, es que el dato que nadie me pidió, que mucha gente compara con otros países, y es que ya si no pagas impuestos y sabes a dónde van los impuestos, en Estados Unidos, por ejemplo, que es más fácil invertir, hay menos trabas y menos impuestos, hay un impuesto a la herencia del 40%, bestial, o sea, vos dejas una casa, no sé, de un palo... Casi la mitad. Sí, el 40% se lo queda el Estado, por eso en muchas actividades tienen menos regulaciones, en esa el 40%, que es un montón. Altísimo. Altísimo. A París Hilton no le gusta, no te digas eso. A París Hilton no le gusta nada. Bueno, y me imagino... Ya lo dijo en una nota. Y, lógicamente, pero es que es el 40%, pensá los que creen que van a dar una gran fortuna, igual es un montón. Ella está mirando siempre que otro tiene más, hay otro que tiene menos, París. Claro, pero el que tenía poco o no tanto... 60 menos. Le come casi todo. Bueno, es oficial, quienes reciban subsidios en sus tarifas no pueden comprar los famosos 200 dólares mensuales. Es oficial, mientras mantengan ese beneficio, no van a poder comprar los 200, el llamado dólar ahorro, ni tampoco el MEP, el que compras acciones y después las vendes y demás, el dólar bolsa, el dólar MEP, tampoco. Y esta restricción arranca hoy. El RACE, el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, está abierto y se puede actualizar la información de cada usuario. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Te hiciste el goma porque querías el subsidio, pero querés seguir comprando los 200 dólares? Estás a tiempo de poner... Bueno, al final gano un poquito más, me equivoqué, señor RACE, a acomodar ese registro, porque no vas a poder, no vas a poder comprar ni los 200 dólares del Solidario, ni los del MEP. Un dato, el 90% de los usuarios que se va a quedar sin subsidio en las tarifas, no llenó el formulario, cayeron por default. Hay mucha gente que ni siquiera entró. No hizo nada. No hizo nada. Pero solo el 4,5% de los inscriptos es menos del 5%, poco más de 430.000 usuarios quedaron dentro del segmento de altos ingresos. Si conoces a alguien que se colgó, que es medio tarambana, que se meta en el RACE y ponga sus números porque le van a sacar el subsidio y quizás lo necesita. Bien, noticias, información y datos meteorológicos. Oficial Clínica